... ...con un Goya y una nominación a los Oscar... ...en su faceta de cortometrajista... ...Esteban Crespo debuta en la gran pantalla... ...con la película Amar. Es mi debut, es mi primera película... ...y estoy muy emocionado... ...además yo conozco bien el Festival de Málaga... ...o sea que estoy encantado de estar aquí... ...he estado con mis cortos... ...he tenido la suerte de ganar premios con mis cortos... ...aquí en el Festival... ...y siempre me acoge con mucho cariño... ...o sea que es el marco idóneo para... ...para presentar mi primera película. Tú eres yo, yo soy tú. Amar es una película muy divertida... ...a pesar de que habla de un primer amor frustrado... ...y es una película que va a gustar mucho a los jóvenes... ...y también a la gente más mayor... ...creo que es una película de adolescentes... ...pero no necesariamente para adolescentes. Soy bailarina de danza clásica... ...y es la primera vez que he debutado en el cine... ...y creo que es un mundo por descubrir... ...y a tope porque me ha encantado... ...y es mágico. Me gustaría que fueras feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!